Para muchos, el safari es el rally perfecto. Aparte del terreno irregular y el calor asfixiante, los participantes también deben esquivar a los animales salvajes que se cruzan en su camino. Los equipos incluso alquilan helicópteros para ahuyentar a cualquier peligro de cuatro patas. La prueba geniata tic-taguea en torno al ecuador y es uno de los pocos rallies en los que los coches van a tope. Es lo más duro que hay. La prueba geniata tic-taguea en torno al ecuador y es uno de los coches van a tope. La prueba geniata tic-taguea en torno al ecuador y es uno de los coches van a tope. La prueba geniata tic-taguea en torno al ecuador y es uno de los coches van a tope. La prueba geniata tic-taguea en torno al ecuador y es uno de los coches van a tope. La prueba geniata tic-taguea en torno al ecuador y es uno de los coches van a tope. La prueba geniata tic-taguea en torno al ecuador y es uno de los coches van a tope. La prueba geniata tic-taguea en torno al ecuador y es uno de los coches van a tope. La prueba geniata tic-taguea en torno al ecuador y es uno de los coches van a tope. ¡Suscríbete! 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Hola.